Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3dilusion y hoy voy a dar un tutorial para completar la lista de reproducción. Hace tiempo he creado una lista de reproducción para todas aquellas personas que estén empezando a modelar. Creo que le faltan algunas cosillas, algunas herramientas que vamos a añadir aquí y vamos a aprender para insertarlo dentro de esa lista de reproducción y todas aquellas personas que estén empezando con Blender pues les sea un poquito más fácil a través de esa lista. Bueno lo que vamos a aprender es aquí tengo un plano, si todo el mundo sabe cómo se hace un plano en principio con Shift A y que generas un plano de lo que es el modo objeto. Todo el mundo sabe que el modo objeto es donde se colocan los objetos, donde se hace la escala, donde se hace la rotación, donde se hacen muchas animaciones y después en donde está el apartado de modo de edición que es aquí. Accedemos a la malla y es donde vamos a hacer lo que es el modelado. W para que me salga un menú desplegable y en este menú vamos a poner subdividir para subdividir la malla. Voy a darle otra vez para dar una subdivisión de la malla. Vamos a entender un poquito más lo que es la topología. Yo podría hacer una inserción. ¿La inserción qué es? Con la i. Hago la i de inserción y coloco un luz de soporte. Vamos a hablar de un poco de los luz de soporte. Los luz de soporte son aquellos que me van a reforzar la malla y van a conseguir que tenga una forma que yo desee. Gracias a luz de soporte le puedo dar una forma más curva o más definida. Como habíamos visto con anterioridad en la lista de reproducción que les acabo de comentar, presiono la destrucción y tiro hacia arriba. Puedes seguirme en Instagram que es donde subo el contenido, donde pongo los renders terminados, los renders finales de los objetos que hacemos aquí. También subo contenido como es mucho más fácil a la hora de grabar un vídeo en directo pues si tengo que notificar algo lo notifico desde allí en directo como ya lo he hecho y si quieren actualizaciones y algunas cosillas interesantes pues se van a Instagram y ahí me pueden buscar y ver. Ya tengo luz de soporte y para explicar esto un poco me voy a las subdivisiones, me voy aquí a la editor de propiedades donde pone subdivisiones y le voy a dar dos. Si quiero que esto se me quede suavizado simplemente lo que tengo que hacer es ir al modo objeto, W, otra vez para que se me se despliegue otro menú y voy a donde pone esa de smooth que es suavizado. Voy a otras a tabulador para regresar a modo edición para poder trabajar y vean que aquí ya se me ha definido un poco la pieza por eso he hecho este luz de soporte. Bien para seguir trabajando esto con control R hago un luz de soporte, lo ven, y con control B hago un luz de soporte por decirlo así de una de una arista hago uno doble. Por ejemplo si yo quisiera hacer aquí adentro selecciono todas estas escaras y le doy a una I y después hago una instrucción es la manera correcta de generar un saliente. Vamos a hacerlo sin el luz de soporte, vamos a hacer una instrucción en Z y verán la diferencia. Vamos a hacer, bueno vamos a hacerlo de dos, por eso voy a coger, control D lo voy a poner aquí al lado y a este le voy a dar una I de inserción lo que acabamos de hacer y a este no le voy a hacer nada. Voy a seleccionar todo esto, voy a seleccionar todo esto, voy a dar una instrucción en Z hacia arriba y vamos a ver las diferencias que nos podemos encontrar. Yo si presiono aquí en la pantalla, desconecto las subdivisiones, vamos a hacer otro loop aquí, en este caso para que solo se me haga aquí y se me vea mejor y así ver el ejemplo. Bien, vamos a hacerle aquí un luz de soporte control R y ahora con control B para que me llegue al otro sitio. Perfecto y aquí hacemos lo mismo control R y control B para que me llegue al otro sitio. Bien, vamos a darle las subdivisiones para ver cómo se comporta nuestro objeto y si te das cuenta en la parte inferior mi objeto está poco definido. Vamos a desconectar esto. En la parte inferior solo tenemos 1 y 2, sin embargo en esta parte tenemos 1, 2 y 3, por lo que me va a definir mucho mejor mi objeto en la parte inferior y es mucho más fácil trabajarlo. Incluso mi forma se van a quedar definidas. Esta es la forma correcta de hacer una geometría. En cada saliente o cada agujero o cada forma que hagamos a través de nuestra geometría debería tener un luz de soporte porque eso va a hacer que nuestra geometría se quede. Primero, a la hora de verlo se va a quedar mucho mejor a la hora de la definición y segundo, que es una manera de proteger nuestra geometría interna. Por ejemplo, vamos a seleccionarlo. Esto que está aquí sería como parte de la geometría esta, pero que es un saliente que no pertenece a este centro. ¿Qué ocurre? Si yo hago un luz de soporte correctamente, como lo estoy haciendo aquí, mi trabajo se va a ver mucho mejor y más definido como lo he dicho aquí ahora mismo. Por ejemplo, vamos a seguir haciéndolo. Si por ejemplo yo ahora cojo y yo le digo una instrucción hacia abajo, no me va a hacer nada. Vamos a hacer aquí una instrucción. Me va a hacer una cosa extraña, ¿no? Pero si por ejemplo yo he hecho el luz de soporte, yo selecciono todos estos cuatro que ya he hecho con la inserción solamente. Hemos hecho solo dos inserciones y ya está. Voy a darle una instrucción en Z, por ejemplo, hacia abajo y te das cuenta como ya mi luz de soporte ya lo tengo aquí, ya lo tengo generado. Ya me está haciendo, vean la diferencia, ¿no? De una y otra. Entonces siempre que haya una modificación dentro de nuestra geometría, intenta recordar que hay que poner un luz de soporte. Por ejemplo, vamos a hacerlo más definido, control R y así mejoramos nuestra geometría, control R aquí y te dan cuenta como voy trabajando esa geometría. ¿Qué es esto más definido? Con GG2P se lo bajo y lo defino. ¿Que esto se me quedó diferente? Pues vamos a verlo. Aquí simplemente si quiero puedo hacer un luz de soporte y me lo puedo respetar tranquilamente, sin problema porque ya tengo el luz hecho. Puedo trabajarlo, ¿ves? Que puedo trabajar, ya tengo el luz de soporte y puedo trabajar y modificarlo. ¿Ven cómo? Se me queda muchísimo mejor la geometría. Sí es verdad que estamos generando más geometría, pero nos estamos asegurando de que nuestro modelo va a quedar mucho mejor. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un saliente aquí, no siempre, no en todos los casos, pero es importante tenerlo en cuenta que tenemos esa herramienta o ese modo de trabajo. Yo podría hacer una instrucción ahora mismo aquí, pero a lo mejor si puedo, siempre que pueda y me lo permita mi equipo y no sea un modelo muy saturado, lo correspondiente sería hacer una I de inserción. Vamos a hacer una instrucción en este caso y tenemos ese modelo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es control R y voy a aproximarlo, este aquí, control R, este aproximarlo aquí por ejemplo. Y si te das cuenta, mi definición, mi objeto se me ha quedado mucho más definido. Si quisiera hacerlo más cuadrado, pues me acerco aquí al loop este y me acerco a este loop y aquí, ¿no? Esto es una manera de hacer un saliente que se ve perfecto. Supongamos que queremos hacer un entrante, vamos a hacer un entrante, un agujero. Si yo quiero hacer un entrante, un agujero, si yo hago una instrucción ahora mismo, lo más probable es que se te quede mal. Y no tengas la capacidad, vamos a hacerlo desde otro punto de vista para que lo veas mejor. Vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo desde aquí por ejemplo para que lo veas. Una instrucción y sí, la parte de arriba se me va a quedar más o menos definida porque ya tengo como una especie de loop, pero este de aquí se me ha quedado raro, ¿no? Si yo ahora hago una inserción, el poder de la inserción es brutal, hago una instrucción X y le digo Face para borrar la cara, te das cuenta como me trabaja muchísimo mejor esa forma, ¿no? Si quisiera definirla, pues Control-R, me voy hacia los laterales y Control-R y me voy a los laterales, ¿no? Y consigo definir esa forma. Esto es un poco la base. Entonces, ya digo, cada vez que vayas a hacer un saliente, un entrante, un agujero, procura hacer un loop de soporte con una inserción porque va a hacer que tu modelo esté protegido y tenga mejor pinta y tengas más acceso a la hora de seguir trabajando con esa geometría. Porque aquí no tengo manera de generar más loop en el centro porque se me queda extraño. Tendría que ir aquí. Es que ya no lo puedo salvar porque ya esto está mal hecho, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a, de fuera, desde lo que es el modo objeto, vamos a Shift-A y para que se me quede en el centro voy a darle a Alt-G para que se me quede justamente en el centro. Una vez se va a hacer un poquito más grande y que se vea y poder trabajar. Y nos vamos a modo edición. En modo edición, volvemos a otra vez a darles unas subdivisiones, por ejemplo, otra vez W de subdivisiones para poder explicar un poco esto. Y vamos a hacer los loops de soporte, ¿se acuerdan? Ahí, loops de soporte, A, instrucción, Control-R para hacer un loop de soporte central. Para que este loop de soporte hacer un duplicado de esto, vamos a Control-V. Llevo el duplicado, lo llevo hacia arriba. Vamos a activar el modificador de subdivisiones. Y ahora les voy a decir una cosa con el modificador. Vamos a darle W en modo objeto y Sade Smooth. Soy Sado. Bien, vamos a intentar trabajar un poco la geometría. Si yo quisiera hacer un agujero, voy aquí y voy a coger y voy a darle una inserción. ¿Se acuerdan? Que tengo que dar una inserción para hacer un agujero, para tener esta protección. Y vamos a hacerle otra inserción, pero más pequeña. Y este, por ejemplo, es una instrucción hacia afuera, por ejemplo. Vamos a hacerlo hacia afuera. Y esto es una instrucción hacia adentro, un agujero. Vamos a empezar a darle las subdivisiones a esto. Vamos a desconectar el modificador de subdivisiones para que podamos verlo mejor. Y vamos a empezar a hacer los luz de soporte. Control-R aquí, uno. Para hacer tres, aquí. Control-R aquí, por ejemplo. En este lado vamos a coger y vamos a darle una I. Para hacer una inserción, para que hayan tres. ¿Se acuerdan? Para que me defina esto. Y aquí, tiene que ser un control-R aquí. Y un control-R, por ejemplo, aquí pegado para que se me quede mucho mejor definido. Vamos a ver cómo me está trabajando y ya está. Bien, supongamos que yo quiero ahora esto, lo quiero que sea cuadrado. Si yo hago control-R y hago aquí esto, y hago aquí esto, sí, se me va a quedar a lo mejor esta forma. Un poquito mejor. Vamos a darle un control-R aquí. Vamos a darle GG hacia arriba para que se me deforme. Vean que se me ha deformado con la GG. Si le hiciera el método de antes y le diera control-V, se me queda recto. ¿Ves qué? Se me queda recto y no me interesa. Quiero que, para que se me quede adaptado como este, lo vamos a hacer con GG. Y él se va. ¿Ves que se adapta? Se adapta aquí. Control-R y GG dos veces. Vamos a ver. GG, a ver. Control-R. GG dos veces. Y lo hacemos. Perfecto. Hemos tenido la geometría. Tengo definida como yo la quiero cuadrada. Pero si te vas aquí, sí, también está definida. Porque casualmente hemos hecho este trabajo. Pero hay un problema. Y esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta y empezar a trabajarlo. Que hay mucha gente que no lo trabaja. Pero hay que trabajarlo. Es en esta parte de aquí arriba nos estamos generando geometría innecesaria. Y aquí también. Vamos a limpiar la geometría. ¿Vale? Esto es más sencillo para cómo se limpia una geometría. Sencillo. Para ello, primero vamos a desconectar el modificador de subdivisiones para poder trabajar con él. Y vamos a seleccionar estas dos que están aquí. Simplemente lo que quiero es colocar los loops de soporte que tengan buena pinta. Shift-S y para que se me coloque el cursor en el centro. Y ahora en la S y con la I voy acercando los loops hasta que se me quede recto. Aquí lo tengo más o menos recto. Necesito encontrar un sitio recto donde poder trabajar y limpiar mi geometría. Si yo lo intento limpiar desde aquí, lo más probable es que la rompa, la estropee. Entonces, el sitio recto que he encontrado es este plano. Desde este plano vemos que esto de aquí, vamos a, para entenderlo y que lo veas bien. Eso que está, lo que está de color naranja es un loop de soporte. Desde ahí tampoco podemos limpiarlo. En el sitio donde hay hendiduras o sea círculo y no sean planos, la geometría debería, no debería de presentar ningún engong, ningún triángulo, ningún, ninguna cosa rara, sabe? Ninguna estructura rara. Para evitar todo eso y no poner o tener cosas innecesarias dentro de nuestra geometría, hay un truco que le voy a decir y es, fíjate que yo no voy a tocar nada aquí, vale? Y te lo digo por experiencia porque he hecho muchos modelados y al final es una manera fácil de entenderlo. Siempre y cuando se pueda, no? En las franjas que voy a pintar, no voy a tocar nada. Es decir, si yo voy a pintarte esto para que veas, estas partes no las voy a tocar porque si las toco, hay maneras y formas, pero como estamos aprendiendo, vamos a ir sobre seguro, vamos a ir al plano. Estas partes intentan no tocarlas para que no noten fallos, no? Con la K, yo me hago aquí, me lo llevo hasta aquí. Y lo que voy a hacer es que esta punta y esta punta la pego al siguiente. Por qué? Porque lo que trato de eliminar es esta arista que está aquí. Estas aristas son las que yo quiero eliminar porque son las que me están dando problemas. Entonces hay un truco para quedarme solo con esta, con la que está hecha. Y además vean que si yo me quito esas aristas que tengo coloreadas y naranja, ahora mismo seleccionadas, ves que desde arriba tiene muy buena pinta mi geometría, no? Para ello voy a hacerlo de una manera fácil. Con la K, pulso en este lado, pulso en este lado, aprieto la E para seguir teniendo la herramienta activa, pero que me deje trabajar. Pulso aquí, pulso aquí, intro, enter y ya está. Y se queda. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Fíjense la capacidad que estoy consiguiendo. Quito este, Quito este, X, disolvere. Bueno, vamos a ordenar esto un poco. La vista 7 para que se vea bien. Shift S y con la S y el eje Y lo muevo para que se me quede recto. Ahora verán por qué. ¿Qué ocurre? Yo podría borrar esto. No lo puedo borrar porque si lo borro estaría afectando en la parte de aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, seleccionar estos tres que están aquí y estos tres que están aquí. Shift S, la S y la I. Voy a poner recto. Vale, que se me quede esto recto. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Se pueden hacer de muchas maneras, pero bueno, yo lo hago de esta manera para que ustedes lo vean. Voy a hacer aquí y selecciono el otro lado y lo borro. Bien, lo que voy a hacer es voy a generar con la K otra vez otro, una punta aquí y con la K otra vez, si quiero, aquí y intro. Ahora sí podría borrar todo esto que está aquí. Vamos a seleccionarlo. Lo podría borrar porque no pasa nada. X, disolver X. Bien, aquí vamos a hacerlo un poquito más recto. Tengo las dos listas seleccionadas. Shift S, la S y la X y, a ver, S y la I, perdón. Y lo dejamos un poquito más recto. Y se nos queda hasta de esta manera. Si te das cuenta, lo que he generado aquí son cuadrados. Es decir, vamos a contarlos. Son 1, 2, 3 y 4 y allí también. Aquí también son cuadrados o polígonos de cuatro lados en este caso. Y no he tocado nada de lo que tengo aquí. Tampoco he tocado nada de lo que tengo aquí abajo. ¿Qué ocurre? Me siguen funcionando mis aristas, ¿no? Para que esto tenga un poco más forma y más bonito, le voy a decir un truco para que se les quede bien. Si intentas utilizar las líneas rectas, se van a quedar mucho mejor. Shift S, la S y la I para trabajar con el eje Y. Estoy dejando recto. Si es verdad que a lo mejor te interesa que esté más definido. Vamos a verlo. Bueno, tiene buena pinta. Vean que tiene muy buena pinta y me está limpiando la geometría. Aquí quizás hay algo raro que debemos de solucionar. Y si te das cuenta, cuando ves que hay como unos picos aquí extraños, esto se soluciona porque hay poca geometría. Es decir, deberíamos de ponerle aquí control R y ponerle un poquito más de geometría para que se nos quede mucho mejor definido esta parte. Vean que ya no está, ¿no? Eso es porque le faltaba definición. Bueno, si te das cuenta, he limpiado la parte de abajo y la parte de arriba y lo he hecho de manera correcta. Siempre que puedas intentar, como digo, con las líneas rectas y que se quede bien. Por ejemplo, imagínate que yo bajo esto. Vamos a hacer un ejemplo, aunque se va a quedar esto raro, pero bueno, es para que lo veas. Bota la Z y intentar que esto se quede recto. Porque esto va a dar muy buena pinta a la hora de trabajar la geometría. Una cosa importante es, para que lo tengas en cuenta también, fíjate que siempre que hayan una geometría muy parecida en el otro lado, que necesite lo mismo luz de soporte, es mucho más fácil trabajar. En este caso, he utilizado una técnica para ahorrar geometría haciendo estas formas, ¿no? Bueno, si te das cuenta, si yo quiero eliminar esta línea, vamos a hacer lo mismo con esto, con la GG, para dejar esto recto, por ejemplo. Y supongamos, deberíamos de bajar un poco más esto a lo mejor. La GG es para ir, si yo quiero mover una arista, quiero mover este vértice, si lo hago con la GG, me muevo sobre la misma arista, ¿vale? Con la GG dos veces. Acá, partir aquí y utilizar estas opciones que tengo aquí para trabajarlo. Con la K, y hago la misma forma. Fíjate siempre que es la misma forma, ¿no? K. En este caso, creo que no me lo pilló, o si me lo pilló, ¿no? Si, si me lo pilló. Bien. Sabemos que ahora podemos borrar esto. Vamos a borrar esto. X, disolver EG, y ya podemos borrarlo. Me falta borrar todo esto, pero no lo puedo borrar porque lo que va a hacer es, me va a perjudicar en este lado. Vamos a hacer lo mismo para que veas que funciona. GG vamos a dejarlo, supongamos que lo queremos así, porque nos interesa que tenga definición aquí. Cuanto más alejemos, por ejemplo, imagínate que yo digo GG y tengo el ratón pegado, lo tengo pegado aquí, GG, es más difícil manipularlo. Pero si lo separo y digo GG, es mucho más fácil porque te da más precisión, ¿vale? Si lo separas te da un poquito más de precisión. Vamos a hacer lo mismo, aquí al lado, pongo el cursor aquí, GG, para tener más precisión. Por cierto, si usas mucho el ratón, yo tengo, hacía tiempo me estaba doliendo la mano, el antebrazo, y descubrí que hay un problema que si usas mucho el ratón o el ratón no es el adecuado, pues te puedes lesionar lo que es el túnel carpeano. Se llama, si alguien me puede corregir, se llama síndrome del túnel carpeano, una lesión que da la muñeca por tener siempre la misma posición, trabajas muchas horas. Entonces hay un montón de técnicas o hay un montón de ratones que te pueden solucionar ese problema. Y además hay ratones que son ergonómicos, que son para que tú tengas la posición de otra manera y no sobrecargues esa opción. Y también hay ejercicios que se hacen para corregir eso. Yo tuve esa media lesión y la he corregido y gracias a eso cogí y aproveché y puse en mi canal, en 3D Illusion, en la descripción se los dejaré, un apartado donde pongo qué ratón te puede ir bien para no lesionarte, qué trucos hay y demás. Y así buscar información de los ratones que hay, porque yo la verdad que me volví loco, me compré un ratón y me va genial. Y gracias a haber aprendido a buscar ratones y haber estado dándole vueltas a todo esto, pues he tenido una experiencia y he querido compartirlas. Ahí ya te digo, en la descripción podrán ver el enlace de ratones y podrás ver qué ratón te puede ir bien o incluso cómo evitar las lesiones. Bueno, vamos a seguir con esto, recuerdo que queríamos eliminar estas aristas raras, para ello, bueno, vamos a ver si no me da problema y así lo probamos sobre la marcha. Acá, posiblemente me dé un fallo y ahora lo veremos, vamos a ver, X, Disolverex, X, Disolverex para seleccionar de un lado a otro con Shift, Control, selecciono con el botón derecho del ratón, la otra parte, X, Disolverex y disuelvo eso. Fíjense, como ahora ya tengo menos geometría, parece que aquí me va, me está dando algo raro. Bien, para evitar esto, esto también es otra opción que vamos a intentar evitar, vamos a, aquí al, Macup vamos a coger este, claro. Tabulador, para solucionar esto, vale, pues se me ocurre una opción, utilizar este loop que llega hacia allá. Si yo le pongo aquí un Control R, no se lo quiero poner porque lo que haría es definir esa esquina y no la quiero definida, la quiero así redondeada, ¿no? Porque la quiero así. Pues para ello lo que vamos a hacer es mucho más fácil. Vamos a coger esta arista que está aquí, a ver si me lo hace, y esta que está aquí, y digo una J, vale, me lo une por arriba. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer un Control R aquí, no, tampoco, vamos a hacerlo con la K, 3K, lo voy a unir desde aquí, hasta aquí por ejemplo, y le genero geometría. Y ahora lo que voy a hacer es que este y este, J, se me ponga, y aquí Control R también, no, se me va para allá también, no me interesa, y hago lo mismo. La K, y aquí. Estoy haciendo toda esta historia porque no puedo, no puedo tocar esta esquina, vean que tiene un montón de salientes. Entonces, lo que hago es, uno, este punto, con el otro punto que tengo aquí. ¿Cómo lo hago? Voy aquí, le digo la J, verán que ahora, este voy aquí, aquí, J, y este de aquí, aquí, J, y verán que ahora se queda, se queda un poquito mejor. Vamos a quitarlo porque no tiene sentido. Quito esto de aquí, es que Disolver Edge, ya les explico que estoy haciendo. Y ahora voy aquí, le digo, aquí, de aquí, con la J, o sea, selecciono los dos vértices, le digo la J, con la J, con la J, lo uno, y voy a quitar, y quito esta, esta arista. Bien, aquí, con la K mismo si quiero, también lo puedo hacer, uno de estos de aquí, y tengo esa parte gestionada. Vamos a ver cómo podemos, esto lo tengo que quitar, X Disolver Edge, pues ya no me está haciendo falta. Y este sí, tengo que dejarlo porque va ahí. Vale, ahora para que esto se me quede un poquito ordenado, en este caso, llevarlo un poquito para el centro, pero de todas formas, o se queda uno diferente que el otro, ¿no? Vamos a dejarlo para el centro, con la GG hacia abajo, para que se quede recto los dos, y ya está. Vean que ahora la esquina no se me deforma, porque estoy haciendo que el loop de soporte, si se dan cuenta, antes lo que hice fue que el loop de soporte acabara aquí. Y ahora lo que estoy haciendo es que el loop de soporte llegue por todo esto, y se me conecte aquí en el otro. Si hago un control R aquí, ven que me da una vuelta al objeto. Es mucho mejor a veces hacerlo así. Sé que estoy generando más geometría, y que a lo mejor... Pero en principio, sabiendo resolver este tipo de modelados, vas a poder hacer un montón de formas, incluso formas más complejas de las que te habías imaginado. Pero intenta ver el vídeo varias veces para que entiendas por qué se limpia, y qué objetivo es el de limpiar la malla, y el que la malla circule de una manera correcta, ¿no? Espero que este tutorial te haya servido para algo, que hayas aprendido algo, o que te haya servido para ir avanzando, que se trata de ir avanzando. Hemos probado el Blender 291, no se ha trabado en ningún momento. Bueno, pues ahora sí, espero que te haya gustado el tutorial, suscríbete, da like al tutorial, puedes buscarnos en Instagram, y en la descripción te dejo el enlace para que vayas a los ratones, si te quieres comprar un ratón o lo que sea. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!